Saludos y bienvenidos a Blog Definitivo. Bueno, en esta ocasión quiero hablar de un tema que está de actualidad. Un tema que últimamente se está hablando bastante, estos últimos días. Y bueno, me parece patético. Y os voy a decir qué tema es. Aunque lo habréis visto en el título. Ja, ja, ja. Es sobre la detención de Julian Assange. Me parece muy fuerte lo que está pasando. Porque vamos a ver, vamos a decir las cosas claras de una vez. Vamos a decir las cosas claras. Este señor, junto con su equipo, se dedicó a destapar una red de fechorías y de espionaje. Puedo mencionar como ejemplo el famoso vídeo de daño colateral. Creo que lo llamaron así ellos. Que bueno, era un vídeo pues de un dron o no sé, un avión que disparaba indiscriminadamente a ciudadanos en Irak. Aparte de terroristas, mataron también a gente. Ese vídeo está aún por ahí, se pudo ver. Ese señor, junto con su equipo, destapó ese tipo de cosas. Destapó espionaje por parte de Estados Unidos a Europa. Pero, ¿cuál era la respuesta de tenerle siete años recluido en la embajada de Ecuador? Porque fue el único país que tuvo la decencia, la dignidad y la valentía de acogerle, de darle asilo. Ecuador, el único país del mundo que hizo eso. No tuvo esa intención. Del cual era presidente Rafael Correa. Pero luego llegó este señor. Creo que se llama Lenín Moreno. Si no me equivoco. ¿Qué es el que ha decidido detenerle? Hacer una especie de intercambio con Reino Unido, con alguien. Le hace gracia como habla de la pena de muerte. Que han conseguido que, bueno, no se les traita a un país donde se le pida pena de muerte. ¿De verdad le iban a poner pena de muerte a Julian Assange? Me parecería un escándalo. Pero bueno, con todo lo visto de otras maneras tampoco me sorprendería. Pero es que me hace una gracia. Todos los medios hablando de que si arrojaba heces, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Eso sí, luego en cámaras de seguridad que han mostrado hoy, solo han sido capaces de mostrar a Julian, en un monopatín por su habitación, o la habitación en la que estaba más bien, que no era su habitación como tal, un pequeño forcejeo con una persona que trabajaba ahí, y como fotografiaba a unos policías que estaban en el umbral de la puerta de esa habitación. Que si lo hubiera traspasado lo podrían haberte tenido, supongo. De las heces y el resto de cosas no hay nada. No sé, es que me hace mucha gracia. Sacar un vídeo de seguridad que no se corresponde mucho con todo lo que están diciendo. Y no sé, me parece vomitivo, vomitivo, la explicación que hacen en los telediarios del tema. Porque te hablan de todo eso de las cámaras, de todo el monopatín, y todo es como si fuese, uff, vamos, una locura. Pero no te dicen quién es, ni lo que ha hecho, ni lo que ha logrado, ni por qué estaba en esa embajada. Me parece vergonzoso. Es que lo es. Pero en qué mundo vivimos. Vamos a ver. Además es que dices estas cosas y no sé, y... No sé, a la gente parece que le da igual. Y un tío que prácticamente ha hipotecado su vida... O sea, acabe así. Yo no lo veo normal. Vamos a ver, es... Lo que comentaba con otra persona, ¿no? O sea, es... Es que denuncia al delincuente, es detenido. Es que es así. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Es normal lo que está pasando? Qué poco se está hablando del Brexit estos días. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. No se está hablando apenas. ¿Por qué será? ¿Tendrá que ver algo con que Julian Assange sea ahora el foco de atención en Londres? ¿Tras su detención? No lo sé. Pero me parece... Vergonzoso. Y bueno, solo quería hablar de esto un poco porque de verdad es que... Yo hay temas... Hay temas de los que puedo pasar. Y bueno, que los ves en televisión, los ves en... No sé, en Facebook. Cualquier otra aplicación de noticias. Y bueno, pasas del tema. Pero con este tema especialmente, sí que soy sensible a este tema. Porque es un tío... Vamos, por Dios. O sea, ha hecho lo posible por destapar cosas para que la gente se dé cuenta de un poco el mundo en que vivimos. Y la respuesta es esta. Detenerle. No me vale el decirme... Bueno, no sé, que sabía lo que se arriesgaba. Ese tipo de cosas, ¿no? Que... Que era peligroso lo que hacía. Bueno, sí. Bueno, pero es que... Es que vamos a ver. Si nos ponemos así con todo en el mundo... Pues no sé, no pasaría nada. Supongo de ningún tipo, ¿no? O sea, el mundo está hecho de gente valiente que ha tomado decisiones en ciertos momentos. No, no. Eso no me vale. No me vale porque es una injusticia lo que se está haciendo. Con este señor. Otros dicen, bueno, es que se ha vuelto loco. Bueno, pues... Podría compraros eso. Que se ha vuelto loco. A pesar de lo cual no se me están apareciendo pruebas. Lo que aquí se habla de muchas cosas, pero yo no he visto ninguna señal de eso. Pero podría comprarlo en el sentido de, bueno... Supongo que estar siete años encerrado en un sitio sin poder salir... Puede que tenga algún efecto negativo en una persona. Efectivamente. Pero es que no salía... A ver, vamos a ver. Por un motivo. Es que si traspasaba la puerta, le podían detener. No sé, no... O sea, estoy oyendo todo tipo de cosas, excepto... Que me digan por qué ese señor está siendo detenido. Y sé que estoy siendo pesado, pero es que, de verdad... En este tema me toca la fibra, porque es que no lo veo lógico. Y, bueno, en fin. Solo quería comentar eso. Que no... Que odio ver toda la información que está saliendo ahora por ahí en las noticias sobre él y sobre todo esto. Y Lenín Moreno. Lenín Moreno es... Sinvergüenza. Lo siento mucho. Lo siento mucho por los ecuatorianos. Probablemente me pueda estar viendo alguno. Pero decir las cosas que ha dicho, las faltas de respeto... Todo lo que ha dicho... En la televisión, ante masas de gente... Sin prueba alguna... Me parece una aberración. Me parece una aberración. Porque no tienes pruebas. Todo eso que estás diciendo... No estás aportando ninguna prueba. Yo también puedo ponerme a insultar, a decir que este señor ha hecho tal, ha hecho cual... No lo sé. Hay cosas que no las entiendo. Qué casualidad... Bueno, que cuando estaba Rafael Correa, que fue precisamente el que le proporcionó ese asilo... Bueno, oye, pues parece que no había ningún problema. ¿Llegó este señor y ahora todo son problemas? Pues no lo entiendo. ¿Tendrá que ver con que hayan salido documentos vinculados a Ecuador? Por parte de Wikileaks. Porque creo que algo hay por ahí. Me parece. La verdad es que no he indagado mucho, pero... Me parece que algo hay por ahí. Entonces, vamos a dejarnos ya de falsedades y digamos las cosas como son. Y si no queréis a ese tío en la embajada, ni que no queréis proporcionarle asilo... Decidlo directamente. Pero decid el motivo real. No... Totterías. De heces fecales. Que es lo único de lo que oigo hablar. De heces fecales. No sé. Es que... Me hace una gracia todo este tema. No sé. En fin. Que me parece una injusticia. Sé que me he extendido mucho en este vídeo, pero tenía que decirlo. Tenía que decirlo porque es que no. No es justo lo que está pasando. Y me gustaría que la gente... No sé. De este país, como mínimo, se diese un poco de cuenta de lo que ha hecho ese señor. Y os lo digo de verdad. Si queréis verlo de una manera entretenida, las personas que quieran saber. Y no queréis leer un texto. Es que tenéis una película que tampoco es que sea lo más fiel del mundo. Se llama El quinto poder. Y hay un documental en Netflix llamado Risk. Riesgo. No sé. Podéis echarle un vistazo. ¿Vale? Los que quieran saber un poco más del tema. Pero es que estoy alucinando. Estoy alucinando con que no haya ninguna otra clase de información que heces fecales. Y puede parecer un poco contradictorio que os recomiendo una película en documental. Pero, bueno, lo digo en el sentido de, si queréis, no leeros un tocho de texto. O no sé. Que son dos maneras agradables de ver un poco qué es lo que ha pasado con todo este tema. ¿De acuerdo? El documental es muy fiel. De hecho, es grabaciones puras y duras. La película quizás no sea tan fiel, pero está también muy bien. Y también te explica básicamente un poco el concepto completo. ¿De acuerdo? O sea, creo que ni el mismo Julian Assange estaba de acuerdo con esa película. Pero, bueno, yo casi lo digo. Y, bueno, no sé si alguno tiene opinión sobre este tema. ¿Qué le parece? Pues, no sé. Si queréis podéis escribirlo en los comentarios. ¿De acuerdo? Y, bueno, recordad que podéis seguirme en Twitter, en arroba blog definitivo. En Instagram, arroba el blog definitivo. Y en Facebook, buscando el blog definitivo. Pero tenéis los enlaces abajo. ¿De acuerdo? Si queréis suscribiros a alguno de esos sitios. ¿De acuerdo? Y, bueno, que espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis opinión, de verdad, me encantaría saberla. Y, bueno, ya sabéis. Os quiero también recargar que, bueno, cuando hablo de estos temas. Ya sabéis que lo hago un poco de modo informal. No lo sé. No me gusta hablar de estos temas. Porque me refiero a temas políticas, sociedad. A veces no me gusta tocar temas de tanta actualidad. Precisamente porque me gusta ser muy riguroso al hablar de esos temas. ¿De acuerdo? Y, claro, un vídeo así, pues así, improvisado. Quizás no sea lo más riguroso del mundo. Porque, bueno, pues igual se te pasan datos o cosas. ¿De acuerdo? Pero, bueno, al fin y al cabo es mi opinión. Pero aviso de eso. Porque esto no es una visión rigurosa, ni mucho menos. Es un poco mi opinión humilde sobre el tema. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.